En un momento regresamos contigo, tenemos en la línea contacto con Misael Hernández, el ex ejidatario de la comunidad de San Pedro Matamoros, también en el municipio de Santa Ritla, Tlahuapan, allá en Puebla. Misael, gracias por aceptar esta entrevista breve a través de Grupo Fórmula. Buenas tardes, ¿cómo va la cosa? Misael, ¿me escucha? Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Misael, cuéntanos qué está pasando. Han abierto a las 17.35 la carretera por las próximas dos horas, según nos informa nuestro reportero que se encuentra en el lugar, David Galván. ¿Cómo va el asunto? Cuéntame, ¿ya hay diálogo con las autoridades? Sabemos que un grupo de ustedes se van a reunir con el secretario de Gobernación del Estado de Puebla. De hecho, se están reuniendo en estos momentos. Sí, mire, de hecho, hasta ahorita no tenemos ninguna respuesta del gobierno. La verdad, pues, estamos en espera y pues seguimos al pie del cañón, mi Pepe. Seguimos al pie del cañón, dicen ustedes, es la única manera, era la única manera de llamar la atención al gobierno. Nos están denunciando que ese cheque ya se había girado, pero que fue a dar a manos de alguna autoridad y lo desaparecieron. No saben ustedes dónde quedó ese dinero y ahora están reclamando, ese es el punto. No, mire, de hecho, esa es una nota mal informada, la verdad. Mire, sí hubo un cheque, pero fue para Santa Rita, la guapa de nosotros. Ese movimiento, esa parte del de nosotros. Nosotros es elegido de San Pedro Matamoros, Martínito, Ignacio López Rayón y San Juan Guauptemo. O sea, no, por así que no confundan, o sea, nosotros pertenecemos al municipio y realmente a nosotros no se nos ha dado ninguna indemnización. Dice el presidente de la República, lo dijo otra vez en la mañanera, que el gobierno de la 4T no va a ser rehén de quienes se están bloqueando en este momento la México-Puebla, refiriéndose a ustedes. Le voy a poner, te voy a poner, Misael Hernández, lo que dijo el presidente desde Palacio Nacional esta mañana referente a este bloqueo encabezado por ustedes. Aprovecho para hacerle un llamado a los campesinos que no se dejen manipular. Por estos abogados. ¿Usted invitaría a los campesinos a reunirse aquí? Este, por ningún motivo acepto. Y nosotros no podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar, porque entonces sería lo mismo de antes, ¿no? Misael, ¿qué le responderías al presidente de la República? Dice el presidente que el gobierno no va a ser rehén de ustedes. Sinceramente, mi amigo tiene mala información. Eso es lo que yo le respondería, que se informe bien realmente cómo está el asunto. O sea, ya no depende de nosotros. Realmente es mala información, no sé de quién sea, pero así no son las cosas, mi Pepe. ¿Cómo les están ayudando, Misael, a los traileros sobre todo y a otros pasajeros de vehículos quienes están varados y han denunciado desde luego falta de alimentos, han denunciado condiciones inapropiadas, han denunciado también incluso amenazas y asaltos? Pues mira, de hecho, eso sí lo desconozco, mi amigo, pero aquí a los traileros se les ha apoyado con, aunque sea un café con pan, mi amigo. O sea, realmente no se les ha dejado y de alguna manera somos, por así que humanos y hemos compartido nuestros alimentos con ellos. ¿Han ustedes reabierto la circulación de manera intermitente en lapsos de dos horas para dejar pasar a las personas que están en, bueno, a los vehículos que están en estas filas kilométricas? ¿Van a volver a cerrar a las siete y media de la noche el día de hoy y van a seguir así hasta cuándo? Efectivamente, así vamos a estar hasta que nos den una respuesta, mi amigo. Misael, pues gracias. ¿Algo más que quisieras agregar, Misael Hernández, a nombre de los ejidatarios de San Pedro Matamoros? No, nada, simplemente que estamos aquí y queremos justicia, nada más. Pues gracias, gracias, Misael, por permitirnos este contacto. No, de que, hasta luego, mi amigo perfecto, estés bien. Igualmente, gracias, Misael Hernández, él es líder de los ejidatarios de esta comunidad de San Pedro Matamoros. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.